El presidente Vladimir Putin celebró los avances rusos en Ucrania. Las fuerzas de Moscú siguen avanzando en el frente, especialmente en la región de Kharkov, en el noreste, y afirmaron haber tomado la localidad sureña de Robotine, que había sido una de las únicas victorias de la fallida contraofensiva de Kiev el año pasado. En todas las direcciones, nuestras tropas están constantemente, cada día, mejorando sus posiciones. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció una ayuda militar por valor de 2.000 millones de dólares para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. La asistencia procede del paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Kiev, aprobado recientemente tras meses de bloqueo en el Congreso en Washington. Durante su visita a Kiev, el secretario de Estado declaró que la Casa Blanca no prohibió explícitamente a Ucrania usar armas occidentales para atacar territorio ruso. No hemos alentado ni permitido ataques fuera de Ucrania, pero en última instancia Ucrania tiene que tomar decisiones por sí misma sobre cómo va a llevar a cabo esta guerra, una guerra que está llevando a cabo en defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial. Y seguiremos respaldando a Ucrania con el equipamiento que necesita para triunfar. Ante el empuje ruso, el gobierno ucraniano anunció la decisión de mandar refuerzos a Kharkov y la anulación de los próximos viajes internacionales del presidente Volodymyr Zelensky, entre ellos uno a Madrid el viernes. El ejército de Kiev dijo el miércoles que tuvo que retirarse de algunas zonas del frente norte, cerca de Lukiansy y Vovchansk, en respuesta al fuego enemigo y a un asalto de infantería. Poco después, el ejército ruso reivindicó la toma de la localidad de Lukiansy y la vecina Glivoke.